Y hoy hay que darme banda Y yo, creo que voy Solito estar Cuando me mueran Si yo era el incontro en mí A mí nadie me ha querido Tal como soy Y yo, creo que voy Que solito estar Cuando me mueran Si yo era el incontro en mí A mí nadie me ha querido Tal como soy Pásame la boca Que al agua está Que el cuerpo Ruta Que el ritmo te pego Y te saca